...primera noche y qué tan lejos o qué tan cerca van a ver la posibilidad de juntarse con Victoria Tolosa Paz. De parte nuestra estamos a un paso, nos convocan y vamos. Si no es hoy porque no le gusta a la gente en la calle, que sea el miércoles o el jueves. Tenemos la masa absoluta. Ese no es el problema. Acabamos de liberar el Metrobús para que los trabajadores puedan llegar. Y la ministra de eso no habla directamente ni lo menciona. Porque, bueno, no sé cómo puede explicar que se manden toneladas de pochujas. Lo que necesitan los pibes, lo que necesitan la gente, lo que necesitan aquellos que han caído debajo de la línea de pobreza y de la indigencia, es comida, en serio. Es decir, no hacer como que se hace algo cuando no se está haciendo absolutamente nada, ni con las herramientas ni con la comida. Entonces tenemos esa idea de que a lo mejor hoy a la mañana, ayer parece que estuvo en una provincia, a lo mejor hoy a la mañana viene a trabajar y nos recibe. ¿Qué es lo que queremos? Una respuesta y no hacer una manifestación por la manifestación de sí misma. Ayer justamente ella tuvo una respuesta que ustedes, no sé si lo tomaron, como una provocación, una chicana de campaña, un intento del gobierno de pararse desde otro lugar en lo que tiene que ver con el vínculo con las organizaciones sociales. ¿Cómo la vieron? ¿Vos te referís al tema del estudio? ¿De que vengan a hacer la cola acá para que ustedes... No, mirá, recién le explicaba a una colega tuyo, acá no hay ninguna persona que no haya hecho la validación. Le preguntás a cualquiera y le decís, sí, yo hice la validación, no tuve problema. Pero hay 100.000 personas que sí los tuvieron y no son compañeros nuestros. Es decir, no son gente del polo brejo. No son gente del polo brejo. Lamentablemente no va a los barrios el Estado. Vamos nosotros a los barrios, como lo dijo inclusive la mamá de Maxi. ...de todos lados. ¿Quién está en esos lugares? Las organizaciones, no solo las nuestras, todas las organizaciones que hacen un trabajo enorme de organización. Se está ya terminando de liberar el Metrobús para que empiecen a circular los colectivos y la gente los pueda usar y poder transitar por aquí, por el medio de esta avenida. Bien, bien, gracias. Ojalá puedan llegar a un acuerdo, ¿no? Es el deseo de todos. ...del dron. ...lima y demás. Ah. Bueno, Marcos, volvemos con vos en un rato. Ventura, ¿qué puede pasar con esto, no? Que continúe el conflicto porque no se va a resolver. ¿Qué es lo que piden los piqueteros? Reestablecer 100.000 planes potenciar trabajo. Algo que el gobierno no está dispuesto a hacer y los piqueteros dicen, ajustan por nosotros. A ver, vamos con la siguiente de las imágenes. ¿Qué más piden además los piqueteros? ¿Pasamos a la segunda? ¿Sí? Bueno. ¿Qué más lo que piden los piqueteros? Más comida, obviamente, más y mejor comida porque dicen que de los 20 productos les llevan 4 o 5. ...móvil el día 21. Ahí se juntan empresarios, se junta el sector del gobierno y la CGT y fijan el salario mínimo vital y móvil. Que actualmente es de 70.000 pesos. Lo van a ajustar. El salario mínimo vital y móvil. Pero atención, el gobierno también convocó a la mayoría de las entidades piqueteras no está. Y además, esto significa desenganchar a los piqueteros del salario mínimo vital y móvil. Entonces, si en vez de, por ejemplo, 70.000, no tendrían que cobrar 35.000, sino menos. Y eso es lo que dicen los piqueteros. Nos quieren desenganchar del salario mínimo vital y móvil y eso no lo van a tolerar. Dice, el ajuste del Fondo Monetario pasa por nosotros. Ese es el discurso de los piqueteros. Esto es lo que está en el fondo del conflicto, lo que se ve en la calle. Gracias, Andá. Gracias. Así es. Lo mejor es movilizarse por la autopista 25 de Mayo, donde están habilitadas justamente las bajadas hacia la avenida 9 de Julio y San Juan. Pero atención, porque los desvíos arrancan aproximadamente desde San Juan. No se puede circular por la traza principal. Sí se puede circular por las paralelas. Hablamos de Lima, como así también de Bernardo Dirigoyen. Y lo que, para tener en cuenta también una manera de acercarse al centro, es la avenida San Juan. Es una buena alternativa. En Belgrano van a encontrar un desvío a la altura. Desvíos al tránsito. Corrientes y Callao también van a encontrar personal policial o agentes de tránsito del gobierno de la ciudad de Buenos Aires desviando el tránsito. Pero fíjense, a esta hora vamos viendo cómo está la circulación en el centro porteño. Esas advertencias de gran cantidad de vehículos que están intentando circular por la avenida 9 de Julio y por sus laterales. Que incluso las laterales ahora se van a ver un poco más aliviadas. Porque el Metrobús va a anunciar a que van a habilitar la circulación del Metrobús. Por lo menos desde Avenida San Juan hasta la zona de Global Hijo. Así que, muchas gracias a todos.